Hola mis amigos de toda Latinoamérica, los saluda Eric Gamio, estoy en un lugar muy especial del mundo, Las Vegas, específicamente, bueno, este es el hotel donde me quedé, para el evento GoPro, acá en Las Vegas, con la cara de mis otros amigos, pero miren esto, miren esto, Las Vegas, Nevada. Uno se siente, es tan chiquito, con tantas cosas grandes, es la tercera vez que vengo acá amigos, y les digo algo que es muy importante, amplía su contexto, el marketing multinivel como profesión te va a dar la posibilidad de tener tanto más de lo que tienes ahora, no solamente del tener, sino también del ser y del hacer, por supuesto, te va a dar experiencias, tienes que vivirlas, y algo que es importante, tantísimo para poder justamente ir creciendo, ir ampliando tu concepto de la abundancia, es ampliar tu contexto, trate de lujo, un día, de irte a comer a un restaurante, de lujo, con tu familia, con tu mujer, o con tu esposo, lleva a tus hijos a comprar una ropa que realmente te guste, hazlo de la manera irresponsable, y no sientas de que no será mucho, de repente este plato es muy caro, de repente esta ropita es muy cara, no, porque tú te lo mereces todo, tú te mereces tener lo mejor, no es despilfarro, es amplitud de contexto, créeme, tú como networker estás acá para ampliar tu mente en lo que es abundancia, y te mereces lo mejor, y te lo digo de corazón, así que no escatimes ni esas cosas, date los gustos que tú realmente quieras de toda la responsabilidad, y no te sientas mal, porque al principio vas a poder, obviamente a través de un esfuerzo, pero luego vas a ir creciendo, vas a ir creciendo, vas a ir creciendo, y tienes que justamente ampliar ese contexto que te va a permitir inspirar a los demás, y una manera muy buena también es, mira tus uplines de tu compañía, mira que ropa usan, los autos que manejan, las casas, asocia, como te digo, ahora en el evento hablaban de asociación, de dime con quien andas, y te diré quien eres, y en quien te convertirás, dile que te inviten a almorzar, o invítanos a almorzar, o pasarte con ellos lo más cercano, lo más cerca que puedas, eso va a ampliar tu contexto, porque vas a ver el éxito a través de ellos también, y es algo que te va a traer a ti, y de ahí tu mente se va a abrir, no sé si te pones a pensar, como tu mente ya se ha expandido desde el momento que has entrado a multinivel, y ya tienes unos cuantos meses, y ves esos cheques, esos autos, esos viajes, y ves de repente el círculo de donde venías, que como que es un poco diferente, si o no, no es mejor o peor, es lo que tu te mereces, porque estas haciendo un trabajo espectacular, para poder invertir abundancia para las familias de Latinoamérica, así que, acá desde Las Vegas, ampliando el propio contexto también, veniendo de compras, quedando en la tienda de Mirage, de hecho en 6 semanas me voy a quedar ahí, que es allá, en el Cesar Palace, así es, voy a regresar acá en otras semanas, 7 semanas, y voy a quedar en el Cesar Palace, y espectacular chicos, es ampliar tu contexto, porque tu te lo mereces de corazón, es un asiste para ser rico, así que, apropiatelo, te mando un abrazo, y si este video lo estás viendo en Youtube, te invito a mi curso gratuito de 3 días, en erickgambio.com, donde te voy a explicar como poder reclutar más personas y sufrir en el proceso, un abrazo grande, chao.